¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, hoy les voy a dejar como para que sigan practicando el clásico escondido. Es una danza tradicional, muy fácil, donde esto sería parte de la introducción. 5, 2 al aire, 5, 2 al aire, 4, 2 al aire, 4, 2 al aire, 5, 2 al aire, 5, 2 al aire, 4, 2 al aire, 4, 2 al aire y 5. Todo completito, les queda esto. Luego vamos a agregar la nota del bajo. Eso es introducción. El escondido comienza de esta manera. 2, 3, 5, 5, 5, 5 en segunda, 7 en segunda, 5, 5, 5 en segunda, 3, 2 al aire, 2, 3, 2 y eso se repite. 2, 3, 5, 5, 5, 7, 5, 5, 5, 3, 2 al aire, 2, 3, 2. La segunda parte es igual, pero voy desde la división 9, a ver si me verá ahí. 9, 10, 12, 12, 12, 14, 12, 12, 12, 19, 7, 9, 10, 9. Lo mismo, 10, 9, 12, 12, 12, 14, 12, 12, 12, 12, 19, 7, 9, 10, 9. Ahí les voy a enseñar introducción y primera parte. Todos juntos les va a quedar esto. Y vuelta. Y vuelta. Bueno, hoy es hasta ahí y la semana que viene ya les voy a pasar el estribillo, la parte del estribillo. Bueno, a practicar. 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 Bueno, a practicar.